Para cambiar ya de tema, siguiendo con Luis, pero para coger otra onda, ya tiene luz verde dentro de su partido para la reelección presidencial. Así que ya ustedes saben, es posible que tengamos PRM para 2024-2028. Pero claro que sí. No durará 100 años, no necesariamente en el gobierno. Ella preguntó por el partido, no por el gobierno. No, porque el partido va a continuar para siempre. Van a seguir. Para ganarse la presidencia en el 2024, lo primero que tienen que hacer es comenzar a bajar los precios de la canasta familiar. Que esa fue otra pregunta que molestó a Luis Abinader. Pero grandemente. Pero que se irritó el presidente. Él no se irritó. Pero Raquel no va al supermercado. Es que usted sabiendo lo que está pasando, le hace una pregunta torpe, tonta. Esa no es una pregunta tonta. Torpe, canasta familiar. Eso no es tonto. Pero él sabiendo lo que está pasando. Eso es básico. Eso es el 70% de un sueldo. Sí, claro. La comida en este país. Claro, pero que el periodista la hizo de una forma como que no sabe del por qué se han elevado los precios. No, 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 permiso. De la primera necesidad. Permiso, permiso. El periodista fue muy atinado. Cuando el presidente habla de toda la abundancia de productos que hay en el mercado y él le dice, ¿y entonces por qué? Mayor oferta, menor precio. ¿Por qué entonces? Eso es directamente proporcional. ¿Por qué los precios no bajan si hay tanta oferta? Esa es la ley de mercado. Claro. La ley de mercado. Eso es básico. Oye, en Economía 101 te lo dice. Claro. Cuando hay abundancia, los precios se deprimen y eso es algo natural. Escasez sube el precio. En este país es todo lo contrario. Hay abundancia. El presidente se jacta de decir, hay abundancia, pero los precios están más caros. Pero porque hay abundancia es que los precios no están más elevados. Porque de no haber esa abundancia, los precios estarían por las nubes. Pero Luis Abinader. Es tan alto. Yo sé que es tan alto. Pero de no haber esa abundancia, estuviera mucho más alto. Porque es que todos sabemos lo que está pasando. Luis Abinader se atrevió a decir en Televisión Nacional que un plátano costaba un peso. Le han sacado memes. Pero que eso hubiese ocurrido en otro país. Nunca han estado a peso. Y yo no te puedo explicar a ti lo que hubiera pasado a peso en tu casa. En el tiempo que él lo dijo, que ya se confundió. No, no, él lo dijo hace un par de semanas. Dos semanas. Dos semanas. Pero ¿cuánto tiempo hace? A trece. Oye, pero ¿qué hay a peso de comida? ¿Qué hay a peso ahora mismo? Una menta. Pero ni una menta. No, pero ni una menta. Ni una menta de guardia ya vale un peso. No, cuando cueste un peso, te dan cuatro por cinco. Pesos. Por cinco pesos. Oye, mi... No, pero miren, la verdad es que... Y pensar que hay muchos sembradíos en la línea noroeste que están inundadas. Si no, ahora le van a echar la culpa a las lluvias de hoy. No, no, no. No, 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 no. Pero usted... No, 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 no. No, yo digo para un futuro, para un futuro. Señores, hántense irnos. Aquí nada más hay un solo culpable y todo el mundo sabe que es la pandemia del COVID-19. La pandemia, señores. El único culpable. Todavía no. Está gobernando en este país la pandemia. Y estamos en pandemia. Y los préstamos, la pandemia y los préstamos. Pero dígale a los chinos que esos contenedores que venían al país por 3.500 dólares, ¿por qué lo tienen a 12.000? Ajá. A 9.000. Pregúntele a ellos que por qué. Estamos hablando de la comida aquí. Pero... Pero es que los insumos para esa producción de lo que se produce aquí en Dominicana viene de fuera, el abono se exporta, el combustible para... Se importa. Entonces... Tenemos un tema final y disculpe que me interrumpa. Señores, dos temas rapidito. Hasta el agua, el botellón de agua subió a 5 y 10 pesos. 5 y 10 pesos le subieron a cada... Ahora sí es verdad que la gente se va a joder porque ni siquiera la gente tiene acceso a agua potable porque llega una vez a la semana por comunidades por varios. No, vamos, está llegando agua potable. No, pero yo necesito que me coloquen algo que hay ahí de la fundación Autismo en Marcha que han anunciado en el día de hoy en sus redes sociales... Autismo en Marcha, colóquenos, señor director, por favor, un minuto. Que lamentablemente se han quedado sin ayuda para el pago de su local y que van a tener que cerrar. Autismo en Marcha, es una noticia muy triste de esta fundación que hace una labor maravillosa en favor de muchos niños con autismo en el país, un tema que necesita del apoyo del gobierno. Y eso está en el oído del presidente, mañana eso se va a resolver inmediatamente. Bueno, vaya a ver el comentario que dejó la primera dama en esa publicación. ¿Lo dejó? ¿Lo dejó? Ella dejó un comentario, no, pero el comentario lo que habla es de la ayuda que ellos reciben, se lo voy a leer porque lo tengo aquí, pero es muy lamentable que esta fundación vaya a dejar de funcionar cuando aquí hay madres que no pueden llevar a sus hijos a una terapia privada y tampoco lo pueden llevar a la escuela porque... Que no tienen dinero, cuesta mucho dinero una terapia. Porque nuestras escuelas no son inclusivas, el 4% para la educación parece que es solamente para un... Termina el tema. Un momento, señor director, por favor, un momento. Dice la primera dama ante esta publicación, nos hemos comunicado con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Nos dijeron que si mejoran en las calificaciones del ministerio puede aumentársele el subsidio. Si desean, pueden hablar con los técnicos del ministerio, es importante su servicio. No, hombre, señor. Ellos reciben... Era mejor que no escribiera nada. No entendí nada. Ella lo que quiere decir ahí es que sí reciben ayuda, pero a veces la ayuda no es suficiente para cubrir todos los gastos de mantener una fundación como esta. Tenemos que ir con la misión cumplida. Nos vemos. Gracias. Bye, bye.